Entonces, esto depende, hay archivos en España, o sea, en España hay varios archivos, pero aquí, sobre todo en el pueblo, lo que son actas del ayuntamiento casualmente se perdieron. Es algo desde el año 33 hasta el año 39 no hay actas del ayuntamiento casualmente. También lo que es la documentación del cuartel de Falange, que fue, porque Falange española, Franco les encargó la represión. Después de la guerra, los que hicieron fuertes fue el Partido Falange Española de Arjón, que había fundado José José Antonio. Y se convirtió en el evento ejecutivo de la represión, principalmente de Máspero. Y entonces, lo que había era un cuartel de Falange, como ahora hay un cuartel de abarición en casi todos los últimos años, un cuartel de Falange en el pueblo, que ahora es la casa, o sea, que estaba situada en la casa que está enfrente del ayuntamiento. Ahora es una casa particular, muy particular, pero aquello fue un cuartel de Falange. Yo durante mucho tiempo he estado intentando encontrar, buscar archivos de Falange, más que nada por una historia que le pasó a mi abuelo. Una historia que le pasó, pues un castigo que tuvo el padre de mi padre. El padre de mi padre pues fue castigado y yo quería buscar eso y no he sido capaz de encontrar nada. Se supone que pasó como los archivos y las actas de la internet, que alguien interesado en que no se conocieran los papeles, pues los han hecho desaparecer. O si están guardadas en algún sitio, están tan guardadas que no se sabe quién están. Pero sí que había un archivo de Falange en esa casa que desaparecía. Entonces, lo que sí existe son documentos oficiales de aquellas personas militares o gente que intervino durante la guerra civil, de alguna manera, como militar, aunque luego dejaran de ser militares, que también los hay en el pueblo, gente que durante el periodo de la guerra fueron militares, tuvieron relación con los militares, dentro de Falange, dentro de calabineros afines. Y esos documentos sí que figuran en algunos archivos. Hay un archivo general militar en Segovia que es para los mandos, o sea, para los que tuvieron algún empleo. El sargento para arriba. Los que tuvieron un empleo, pues su hoja de servicio se guarda ahí. Siempre que fueran afines a los nacionales, afines al levantamiento. Los que no fueron afines, se guardan todavía algunos documentos de mandos en Salamanca, en el archivo de lo que se llama el archivo de la guerra civil. Luego de operaciones de las unidades, se guardan en Ávila. Operaciones de la guerra civil, de unidades. Y los soldados, todos los soldados de 1900, todos los soldados. Incluso los que intervinieron, fueron fusilados, o trabajaron, o lucharon en la guerra civil. Todos esos militares están en Guadalajara, en el archivo general militar de Guadalajara. Ese día fue el 2 de agosto del año 1936. Aquí el 31 de julio, que sería el cumpleaños del 31 de julio, en esa noche ya se prepararon, ya sabían. Ya estaban levantados en armas, ya los carabineros se habían desplazado, los de Herrera Cerillo, a mandos de un brigada. Por una fe también, a la que mandaba el puesto, pero un brigada, por suelto lo que... No, ese día se consiguieron al pueblo, y bueno... coge el abanico. Y se emociona. Ese día, el 32 de julio, se empezó a formar un poco el perlado de la unión de los carabineros, y un montaje, un semi-montaje. Porque ellos, yo creo que fue un error, yo personalmente como militar pienso que fue un error, que los carabineros quisieran enfrentarse a unas fuerzas que se sabían que estaban muy preparadas. Era el ejército. Era el ejército donde tenían los medios. Entonces, y vemos que, de cierto modo, se pusieron al frente del pueblo para hacer frente a algo. Es como si una hormiga se quiera enfrentar a un elefante. O sea, tú tienes que saber... Y entonces arrastraron al pueblo, arrastraron un poco al pueblo, a la creencia de que podían hacer frente. Y luego, fueron los primeros que, salvo unos cuantos que murieron, algunos carabineros que murieron, la gran mayoría pasaron a Portugal. Los de acción de jefe, el de la de Alferes, pasaron a Portugal. Hay nombres, de eso está todo en internet. No voy a dar nombres, pero hay nombres. Y muchos de los que estaban en la defensa del pueblo, que eran más de izquierdas, tenían tendencia a todos de izquierdas, pues los que no tenían delito de sangre y los habían enfrentado, se quedaron en el pueblo. Algunos fueron represalados después, pero los que sí que se enfrentaron y tuvieron ese día refriega, huyeron también. Algunos a Portugal, otros para el río, otros para el Tajo, hasta que, pues, un pasaje. Algunos desaparecieron y a otros los pillaron. A otros los pillaron. De hecho, uno se fue hasta Valencia de Alcántara, a esconderse con unos amigos, ahí cerca de la frontera, y le habían convencido de que saliera. Es uno de aquí del polo, la gente conoce la historia. Y hay algún escritor que ha escrito sobre historias de la raya. Hay una chica que escribe sobre la raya, que tiene un libro, en el cual habla algún señor de Cedillo. Estuvo escondido allí con la familia durante un tiempo. Le habían convencido de que le habían encontrado trabajo en Portugal, que saliera, que se iba a pasar a Portugal y estaban esperando y le casaron un poquito en el caso. Cuando iba a salir, que también un chico tenía trabajo en Portugal y que se iba a ir, pues, allí mismo la justiciaron. En el momento que hay ahí, en el pueblo, en las Casillas, en la raya de Portugal. Ya casi en la raya de Portugal. Y como ese, pues, pasaron cosas... Aquí, por ejemplo, a uno de las minas le pegaron... O sea, llevaban a los hombres a una mina que había en su día, que está todavía ahí. Y les ajusticiaban. Los de los pueblos de alrededor y de... Y aquí después algunos también. Y a uno del pueblo, particularmente, pues, cuando fueron a ajusticiar, le saltó para dentro. Le llamaban el garbancero. Pero no era el nombre porque... era el apellido que era el mote que le tenía en el pueblo. Y el saltó para la mina y no le dispararon. Pero luego, cuando estaba adentro, pues, él empezó a pedir auxilio al... Imagínate, había muertos. Y él estaba adentro de la mina, pero no podía salir. Pero no podía salir. Le iba a pedir auxilio. Y uno que estaba con las vacas alrededor, le dio yo a pedir auxilio. Y le dijo, espérate, que os voy a mostrar una cuerda, que te vamos a sacar, que te vamos a ayudar. Pero claro, cogió miedo. En vez de... de sacarle, pues, para avisar a... a los de Falange. Y sí, cuando le estaban saliendo sacando, él pensaba que le estaban liberando. Le estaban esperando. Cosas de estas han sucedido en el pueblo. Y... la represión fue brutal. Mi abuelo... Mi abuelo, que tenía cinco hijos, le castigaron... a buscar... a ir a buscar... para la ayuda que se daba... Teóricamente era para la ayuda que se daba para... para... los que estaban en el frente. Pues, cada pueblo suministraba lo que más tenía. Y aquí, en Extremadura, había mucho aceite en la Sierra de Gata. La Sierra de Gata es al norte de Cáceres. Entonces, desde aquí a la Sierra de Gata puede haber 170, 180 kilómetros. No hay memoria. Pero por ahí puede haber. Y entonces le castigaron a que fuera con una carreta... custodiado. O sea... iba... guardado por dos... dos falanges del pueblo. Dos falangistas con fusil. Y él iba con una carreta y otro... otra persona con él, echar otra mano con otra carreta. Y fueron con los mulos y las carretas... a buscar aceite a la Sierra de Gata. Y vieron que... de ida... de vuelta... venir cargados con ese aceite... como castigo. Claro, cuando mi abuela, mi padre contaba... que te lo contaría él y lloraría. Porque dice que el día que se fueron... mi abuela, con cinco hijos, no sabía... si iba a volver. No sabía. Porque cuando se llevaban a alguien, no sabía si volvía. Esa era la gentilumbre de la gente. Entonces, cuando se llevaban con cinco hijos... se te llevan a tu marido... castigado a buscar aceite... a la Sierra de Gata... que tenía que llevar su propia comida... tenía que llevar la comida para los muros... tenía que ponerlo todo... su trabajo... su esfuerzo... pero iba custodiado. Bueno... en cualquier momento... me podían ajusticiar. Entonces... llegó... cargó... se trajo el aceite... y... bueno... según cuenta mi padre... el aceite se suponía que era para enviar... al frente... o para... pero... según dicen... pues el aceite desapareció... no se sabe si por contrabando o tal... entonces... el que les mandó a buscar el aceite... era el que mandaba... el pueblo de esa época... el alcalde del pueblo... y él vino... gracias a Dios... nos dio... aunque mi abuelo fue represaliado... porque se quedó siempre del lado de la izquierda... mi abuelo había sido un hijo único... tenía posibilidades... pero tenía cinco hijos... y pertenecía a un grupo... diríamos... donde... porque aquí estaban divididos un poco las herrerías... la gente que erraba los... los herreros... que andaban los carros... y hacían las herraduras para los... claro... mi abuelo se dedicaba... al transporte con el carro... y tenía que errar los muros... y a menudo... poner las herrajes al carro... y todo lo demás... iba a una herrería... pues desde que él manifestó sus ideas políticas... desde que él manifestó... que permanecería en la izquierda... pues automáticamente... ya le... le quitaron... o sea... se tuvo que ir de esa herrería... tuvo que irse a la otra... que era más afín... a su izquierda... y a partir de ahí... pues empezó... ya nunca fue la cosa... ya nunca fue bien... ya... pues el siguiente... ya ha manifestado... su posición... y cuando tú dices... yo soy... y mantengo mis ideales... pues sabes que... que si tienes la suerte... de que tus ideales... son los que... los que mandan... pues tú sigues... pero si tus ideales... son los que... y bueno... la represión fue brutal... la gente... con mucho miedo... las familias... se conocían... unas a otras... hubo gente que... que para salvar un poco... para poder sacar adelante... la familia... simplemente... se hizo falange... porque en los pueblos... se hicieron falange... de mucha gente... falange quiere decir... perteneciente... a partir de falange española... entonces... se distinguían... porque se ponían... una camisa azul... entonces... aquel que se ponían... la camisa azul... era afina... al levantamiento... era afina... a las autoridades... y además... estaba a disposición... de falange española... eso significaba... no quería decir... que todos... sirvieran... o ejecutaran... o tomaran represalias... no... pero algunos se ponían... y los hubo en el pueblo... hay gente... que sabemos... que se vistió de azul... para salvar a... para poder seguir trabajando... de forma normal... con su... con su familia... a mi abuela Belardo... su mejor amigo... le dijo... a Belardo... ¿por qué no te pones... la camisa azul? que da lo mismo... y sigues haciendo... tu vida normal... y mi padre decía... que el señor... nunca he sido... de derechas... y no voy a hacerme... de derechas... ni voy a... ni voy a hacer... que soy de derechas... o sea... ponerse la camisa azul... suponía... hacerse... afín... a lo que... no sé... la idea... no sé por qué... probablemente... mi abuelo... mi abuelo... no pasó... nunca a ser de derechas... no lo sé... es una... yo siempre supongo... porque... mi bisabuelo... mi bisabuelo... el abuelo de mi padre... que era... el... el... suegro de... de mi abuela Belardo... el padre de su mujer... a ver... fue... alcalde del pueblo... estuvo de alcalde... durante la República... de hecho... hay fotos... donde está mi bisabuelo... con la bandera... republicana... el blanco y negro... con la bandera... eh... tengo... lo tengo en un pincho... pero... probablemente lo tenga en... lo tengo en un pincho... y... mi bisabuelo... a mí me contaron... cuando era 10 niños... me contaron... y la gente lo sabe... que... tenía la bandera republicana... una puesta... en su casa... que era en un sitio... que llamamos... la Fuente Vieja... el abuelo... de mi padre... Pedro Antunes Rodríguez... se llamó... fue... alcalde del pueblo... durante la temporada... durante un tiempo... y murió... justo en el 35... murió... antes de que... estallara... la de la civil... porque si no... probablemente... lo hubieran justiciado... había sido... alcalde... durante la República... pues... y el enterrarlo... con la bandera republicana... en el año 35... a mi abuelo... ha sido... la única persona... que se recuerde... en el pueblo... a mí me lo dijeron... los más antiguos... el único... que cuando le enterraron... cuando le metieron... en el nicho... le van a ir a la República... por eso... yo creo... por eso... es una idea mía... que a lo mejor... no tengo razón... mi... mi abuelo Abelardo... que era yerno... no era hijo... estaba casado... con su hija... pero no era hijo... yo... por eso... creo que mi abuelo Abelardo... permaneció siempre... del lado de izquierdas... es mi... mi idea... porque aguantar... que le echaran de la herrería... aguantar que le represaliaran... cuando... cuando tuvieron que ir a... a buscar el aceite... a Sierra de Gata... y aguantar que le... que de vez en cuando... le metían una multa... mi abuelo... mi... mi padre contaba... de que... un familiar... de él... propio... primo de mi... no... un hermano de mi abuela... un hermano de mi abuela... un hermano de mi abuela... durante una matanza... llegó y le dijo... Abelardo... tienes que dar 50 duros... al... al cuartel de Palange... que estás castigado... no sé por qué... cualquier cosita... era... era... una cantidad de... claro... 50 duros en aquella época... suponía... pues... muchísimos... para una persona que tenía 5 hijos... pues imagina... pero él aguantó... él aguantó... hasta... hasta siempre... que yo recuerdo... y bueno... y claro... el problema era... y el problema que hay ahora... que yo investigo mucho sobre el tema... por mí... por conocernos... no por levantar ampollas... porque... todavía vivimos mucha gente... que somos de familias... que sabemos... el que ha querido saber... sabe... qué pasó en su familia... el que ha querido saber... sabe... cómo se cortó su abuelo... cómo se cortó su abuelo... durante la vida... pero eso no quiere decir... que nosotros... estemos enfrentados... con nosotros... en mucho menos... pero es bueno saber... es bueno saber... porque yo creo que la información... como siempre dice... en el poder... pero además... eh... te hace... no caer en los mismos errores... o no caer en las mismas cosas... que cayeron nuestros adversarios... y es bueno saber... es mejor saber... que no... intentar borrar cosas... que sucedieron... aunque no... hay que utilizarlas... para levantar la polla... es lo que yo pienso... te lo he explicado... de la manera más... eh... ¿cómo diríamos?... de la manera más... eh... neutral... que puedo explicártela... porque lógicamente... dentro de todo... hay un sufrimiento... mi otro abuelo... mi abuelo José... el que fue contrabandista... con el abuelo de mi... de mi mujer... pues también siempre... siempre se declaró de izquierdas... de hecho... la hermana de mi madre... que durante la guerra civil... tenía... tres añitos... la gente joven del pueblo... como aquí eran... todo el mundo... prácticamente... los trabajadores... de izquierdas... la enseñaron a decir... salud camarada... o sea... mi tía Manuela... con tres añitos... levantaba la mano... y decía... salud camarada... salud camarada... el saludo de los de izquierdas... claro... en el pueblo... a mi abuelo le dijeron... José... lo que haces que esa niña... deje de decir eso... la hemos acabado... y mi abuelo a José... a mi abuelo le tirotearon... como dice mi... mi madre... en el río... cuando era contra la lista... y él se salvó... porque... soltó la camisa... y la tiró al río... él se tiró por un lado del río... se quitó la camisa... y se tiró a un lado... y tiró la camisa al otro... entonces pensaron... como era de noche... pensaron que la camisa... era él que nadaba... y... y luego la camisa... la recogieron... y la... la trajo con agujero... y luego intentaron ir a matar... a tu abuela... y a mi hermana... y a Eva también... porque estaba una mujer... también de allá... de los... era de aquí del pueblo... y llegó... y dijo que... cuidado con lo que vais a hacer... iba para disparar... a mi madre y a mi hermana... bueno... pero eso no sucedió... no podemos saber... pero bueno... a ver si son cosas... lo otro sí... yo he tratado de buscar mucho... el tema de la represión... mi hijo de eso sabe... ahora si estuvieras con su padre... ya deberías... pero bueno... son cosas que yo he tratado de investigar... para extraecer... más que nada... él se sentaba muchas veces... con su padre... y era... venga... y venga... Pedro... tengo que contar esto... pero luego ya... luego yo he investigado... he preguntado a más gente... claro... tú no puedes... la información no la... como tú estás haciendo... la información no la puedes cotejar... no la puedes cotejar... o sea... no la puedes dar por válida... si no la cotejas... la información... tú tienes que... ver... y preguntar... entonces... a mí me gustaba... escuchaba a mi padre... pero luego... yo escuché a mi abuelo José... a mi abuelo... la verdad... por desgracia no... porque no había buenas relaciones... pero a mi abuelo José sí... le escuché a mi historia... y luego yo he preguntado... a gente de la edad de mi padre... y un poco mayores... sobre todo... el tema de mi bisabuelo... de haber sido republicano... durante... yo había sido alcalde... pues... muy interesado por esa... esa historia... busqué... en los archivos... de cuando estuvo mi bisabuelo... en Cuba... mi bisabuelo en el año 92... se fue voluntario a Cuba... a 12 años... y vino... a los 9 años... porque libró... tres años de campaña... y mi bisabuelo... el que fue alcalde... en su expediente... vamos hablando... en 1892... el pueblo... sabe leer y escribir... eso... era... un mérito... a este pueblo... yo creo que fue una de las razones... por la que... el llamado alcalde... él nunca mandó nada... él representaba... a otra gente... a los que... tenían más poder... pero no sabían leer y escribir... entonces... yo casualmente... creo que él... cayó en el ayuntamiento... porque sabía leer y escribir... y sabía administrar... pero yo me interesé mucho... por la... por la vida de él... empecé a descubrir... pues que había estado... en el alcalde... en la República... empecé a descubrir... que había gente... que me contó... que cerraron con la bandera... repuntana... y hasta hace un poquito tiempo... no sabía... que había fotos... donde él aparece... con la bandera... el llamado joven...